Música 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¿Sí? ¡Mi mano! ¡No había tirado! Abajo, abajo, abajo Abajo, abajo, abajo Abajo, arriba, arriba, dale Ahí, 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 ahí Abajo, abajo, abajo Abajo, 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 Te come Te come Los huevos, los huevos No debes ir por aquí Ah, ya voy Hasta el límite, si Vamos a seguir hasta allá No, no, te iré A ver, sigue, sigue Vamos a seguir Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Los grandes Los chiquitos que tienen trabajo El mundo del mundo Llega el mía Allá que lado, mentira Vos te vas a buscar y tienes que ir allá, corre Corre, corre Corre, corre Aquí hay Ya la agarran, no es La agarran Yo los escondí... Ay Escondí, para llegar no me acuerdo en esta Te quedaste Ya la agarran Ya es Ya se acabaron todos Ya se acabo Ya se acabo Ya estuvo ¿Qué? ¿No? ¿Qué? 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 Híjole, cuidado, cuidado. ¿Qué? ¿Yudeth? ¿Está allá? Sí, pero está como hormigues. Híjole. ¿Qué? 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 ¿Yo no me conté? ¿No? ¿Qué? 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 No. ¿Qué? 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 ¿Vale? 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 Deckó el prisión de la de la calle? ¿Vale? Gracias por ver el video. 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 Gracias.